Hola, ¿cómo están amigos? Hay una pregunta que me han hecho que es interesante. ¿Cómo saber si dos fracciones son equivalentes? Bueno, cuando tengo dos fracciones, por ejemplo, 15 veinteavos y 12 dieciséisavos, para saber si son equivalentes, lo primero que tenemos que hallar es el mínimo común múltiplo, que se me olvidó escribirlo acá. El mínimo común múltiplo entre los dos valores. En los dos denominadores, que son 20 y 16, por eso los escribo en rojo, vamos a encontrar o vamos a hacerle su descomposición. Vamos a extraerle la mitad a cada uno de ellos si se puede. Recuerden que se inicia con los números primos, iniciando con el dos. La mitad de veinte, pues ¿cuánto va a ser? Va a ser diez. Se le puede extraer mitad. Al dieciséis también le puede extraer mitad. Me va a quedar ocho. Continuamos mirando si se puede extraer mitad. La mitad de diez sería cinco, si se puede. Y la mitad de ocho sería cuatro. El mínimo común múltiplo no exige que se le pueda sacar a ambos. Por ejemplo, a cada cuatro le puedo sacar mitad, pues le saco mitad de cuatro es dos y el cinco continúa igual porque no se puede extraer mitad. Volvemos a sacar mitad a ese dos. Se me convierte en uno y el cinco continúa igual. Luego, vamos a sacarle quinta a ese cinco. Quinta de cinco es uno. Y hemos terminado el ejercicio. Ahora, ¿cuánto es el mínimo común múltiplo? ¿Cuánto valdrá eso? Pues hacemos el producto. Cinco por dos, diez. Por dos, veinte. Por dos, cuarenta. Por dos, ochenta. El mínimo común múltiplo tiene un valor de ochenta. ¿Cuál es el objetivo al hallar ese mínimo común múltiplo? Pues lo que se tiene que hacer ahora es que debo convertir el denominador de cada número, o sea, la fracción la debo convertir a que tenga ese denominador como ochenta. Explico de otra forma. Debo tomar mi primera fracción que es veinte, quince veinteavos. La voy a escribir acá. Quince veinteavos. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues la tengo que multiplicar por un valor tanto arriba como abajo para que se vuelva equivalente que me dé ochenta. Aquí entrarían los estudiantes en pánico porque es que buscar que me dé ochenta el número de abajo pues es sencillo. Si usan esta regla. Miren qué números de aquí me dan veinte. Cinco por dos da diez. Cinco por cuatro da veinte. Esto los usé para hallar veinte. Los que sobran me va a dar las veces que está. Es decir, los dos que quedan arriba que es dos por dos sería cuatro. Es decir, el número que voy a usar para multiplicar es cuatro. Tanto arriba como abajo. Multiplico el número de arriba. Quince por cuatro nos da sesenta. Multiplico el número de abajo. Veinte por cuatro nos va a dar ochenta. Y queda sesenta ochentavos convertido en una fracción equivalente con el denominador ochenta que es igual al mínimo común múltiplo. Hacemos lo mismo con doce dieciseisavos. Tomamos el doce dieciseisavos lo escribimos y debemos multiplicarlo tanto arriba como abajo por un número que haga que este denominador se me vuelva ochenta. Nuevamente utilicen la táctica que les digo. Si ustedes toman acá dos por dos cuatro cuatro por dos ocho ocho por dos dieciséis esto dará dieciséis y lo que queda este cinco es por el número que tengo que multiplicar. Sencillo. Es una regla muy básica que ayuda mucho. Multiplico por cinco doce por cinco pues cuánto nos va a dar sesenta y dieciséis por ocho perdón dieciséis por cinco pues cuánto nos va a dar nos va a dar ochenta. Cuando las dos fracciones equivalentes obtenidas con el mismo denominador que es ochenta dan iguales en este caso sesenta ochentavos ambas quiere decir que los dos números que tengo acá quince veinteavos y doce dieciséisavos son equivalentes. Espero que les guste. Nos vemos en un próximo video. Vamos a colocarlo acá con un igual. También. No olviden suscribirse y darle like. ¡Gracias! ¡Gracias!